¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Ultraluna. Hacía ya unos días que no subía nada, entre semana si posible por el trabajo, así que vamos a hacer un mini resumen. Mini resumen, habíamos hecho parte del juego, nos hemos quedado después de la gran prueba de Myla, hemos hecho 4 mini pruebas, la gran prueba de Capitán Liam y la gran prueba de Myla. Más allá de eso, tenemos un equipo que viene a ser... a ver... Un equipo que es... un Noibat que está medio muerto, un Saedad que está más muerto todavía, un Charjabu que también está muy muerto, un Tucano que acaba de evolucionar y que está más muerto que yo, un Rokruf que está más muerto que yo y Torrakat, que es el único que vive. ¿Qué? Ya os dije que se iba a quedar en Torrakat. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque Ingeneroar me parece feo, feo, feo con avaricia. Pero feo, feo. De eso que tú lo ves y... ¡Eeeh! En serio, es de Ciner... ¡Eeeh! Y nada, ahora habíamos encontrado al payaso este de Fabio, al prepotente este. ¿Fabio se llama? Sí, creo que se llama Fabio y si no, pues bueno, ya me dirán cómo se llama. El de Leter, el que tiene las gafitas verdes. Y nos habían dicho que fuésemos a buscarlo al resort Jaogano, Juajuano, Juano, 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 Tu Madre Juano. Así que vamos a tirar para allá. ¿Vale? Vamos a ir... Voy a coger y voy a utilizar el vuelo de Charizard para irme a... A ver, mira, aquí es donde tenemos que ir. ¿Qué me pilla más cerca? La ciudad. La ciudad. Pues me voy a Ciudad Cantay. Porque ahí cantan mucho. Entonces cantay. Cantay usted, cantay vosotros, canten ustedes. Como siempre. Vamos a pasar por lo que viene a ser el centro Pokémon a curar a nuestros Pokémon, que están más muertos que yo. Hola, curame. Sí, quiero que descanse. Sí, 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 sí. Pum, 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 pum. Vale, todos curados. Vamos a darle a los ojos brillantes de Rotom. A ver qué Rotom volar nos da. Para. Para. Poder Rotom bien chulo. Dos Pokémon a refuerzo. Maravilloso. Aumenta a un nivel todas las características de un Pokémon en combate. Chachi pistachi. Oye, ¿y si uso dos me subirán dos? Habrá que probarlo algún día. En fin. Vamos para aquí hacia el resort. Jaúano este. Vaya que vamos. Pi, 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 pi. A ver qué nos cuentan. Hola, guapo. Esta quiere hacer cosas bonitas y maravillosas en su vida. Flower Power. A ver. Aquí abajo hay algo. Un ferry. Una doma insignia. Doce. Bueno, no está mal. Ya me puedo comprar un paquete de chicles con las dos insignias. A ver, ¿tú qué quieres? Arquitectura. Bla, bla, bla. Niñas emocionadas por un peliper. Tira para dentro del resort. Paso de tu culo. A ver, ¿qué quieres tú? A Lola. A Lola, a Lola, a Lola Flores. Mira, aquí está nuestro amigo el prepotente. Este aquí por fin. Debes disculparme. No me he presentado como es debido. Me llamo Fabio. Como te dije, hay algo maravilloso que quiero mostrarte. El paraíso éter. Como su propio nombre indica, el paraíso éter es un lugar de ensueño para los Pokémon que flota plácidamente en el mar. Sabes lo que es el mar, ¿verdad? No eres tan inútil. Una isla artificial construida para preservar a los Pokémon. No dudo que estarás impaciente por visitarla. Como lo prometido, es deuda para todo adulto responsable, como yo, no como tú, como yo, que se precie de serlo. Te acompañaré hasta allí porque soy muy generoso y soy el mejor del mundo, no como tú. ¿Quieres ir, verdad? Porque como no quieras ir, vas a ir igualmente porque lo digo yo y punto. Bien, en tal caso acompáñame, por favor. El paraíso éter te dejará con la boca abierta. ¡Esperad, yo también quiero ir! Vaya. La ilustre Maela en persona nos honra con su exquisita presencia. Yo siempre he cuido de los visitantes que hacen el recorrido insular cuando pasan por mi isla. Son mis pequeñines, como si fueran mis propios hijos. Vosotros dos, escuchadme bien, os he enseñado ya unas cuantas cosas de adulto. Vuestro mayor rival siempre seréis vosotros mismos. Y vuestros mayores aliados siempre serán vuestros Pokémon. ¿Qué va a hacer usted, profesor? Yo tengo bastantes historias de las que encargarme. Y vosotros por mí a ver toda esta tecnología que tiene la fundación este y luego me contáis. Venga, nos vemos en la próxima isla que debería ser. ¡Hula, hula! Te esperaré en el parque de Malí. ¡Hala, adiós! ¡Hila de Acala! Total, podemos volver siempre a lo que queramos, ¿verdad? Muy bien. Surquemos los mares a lo largo y ancho de un gigantesco navío. Bueno, vale. Es un ferry. Pero es un ferry maravilloso. En fin, pues nos vamos al paraíso éter. En su super ferry. ¿No te parece increíble que este troce de metal pueda flotar en el mar? Pues todo es porque los Pokémon lo sostienen. ¿A que lo sabías que hay? ¿Seriously? ¡Ja, ja! Que risa si fuera verdad, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué ganas de llegar al paraíso éter! ¡Debe de ser una chulada de sitio! Bueno. Voy con un chulo... Chulo gilipollas. Y un motivado de la vida. ¡Qué mal puede haber! Ninguno. Vamos al paraíso. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? En fin. Será fin. Paraíso de ter. Aquí estamos. Aquí nos encontramos. Y a ver qué nos cuentan. Aquí estamos. Bienvenidos al paraíso éter. Sucios mortales. Nuestra fundación ha creado estas magníficas instalaciones con el único propósito de proteger a los Pokémon. No hemos escatimado en gastos a la hora de equiparlas con la tecnología más puntera. Total, el capital no era mí. En el nivel inferior, nuestros ingenieros están desarrollando nuevos tipos de Poké Ball. Todo con el fin de velar por la seguridad y la conservación de los Pokémon, claro está. No hay ningún interés oculto. Por otro lado, está prohibido usar las Poké Ball dentro de las instalaciones. Como las uséis, os mataré. Emitimos una radiofrecuencia especial que impide su funcionamiento. Para que así solo nosotros podamos capturar Pokémon en serio. Y robaros los vuestros. Señorito Fabio. Vamos a ver. ¿Pero qué significa esto? Dirígete a mí con corrección y usa el tratamiento que merezco. ¡Que se note mi grandeza! ¡Oh! De acuerdo. Señor director Fabio. Bueno, he de irme. Tengo una audiencia con la presidenta para hablar de la conservación de los Pokémon de Akala. Encárgate de los chicos. Que lo vean todo bien y luego vayan a conocer a la presidenta. Patético. Qué ayudante más inútil. ¡Uf! Os doy la bienvenida. Caí y Tilo. Me llamo Zira. Alolash. ¿Cómo es que nos conoces? Nuestros empleados nos informan de todo lo que sucede en Akala. Por ejemplo, sabemos que ayudaste a proteger a los Pokémon que viven allí, Tilo. Te lo agradecemos de todo corazón. ¿Me acompañáis a la entrada principal que está arriba? Pulsamos el botón y... ¡Tachán! Subimos por el ascensor. ¿Por qué sois tan niños que nunca habéis visto un ascensor? Vamos a ver, motivo de la vida. ¿Qué me tienes que contar? Esta es la entrada principal. En el mostrador de recepción pueden ocuparse de curar a vuestros Pokémon si así lo deseáis. Si los dos estáis haciendo el recorrido insular para convertiros en campeones, eso significa que tenéis 11 años, ¿verdad? Es eso mismo. Al cumplir esos 11 años, cualquier niño que quiera puede emprender el recorrido insular. Yo lo hago porque quiero vencer a mi yeyo algún día. ¡Pero es que es súper fuerte! Por ahora voy a disfrutar del recorrido insular y voy a ser... ¡Motivado! ¿Ah sí? Bueno, supongo que es tan buen motivo como cualquier otro. Son muchos los niños que deciden dejar atrás a su familia para emprender una gran aventura. Aunque por suerte no están solos, ya que los Pokémon pasan a ser un sumo de familia. Pero basta yo de chachara, chicos. Vamos arriba y os enseño el resto de instalaciones. ¡Sujetaos! Ya recordamos que el paraíso éter es un área de conservación de los Pokémon. Por esa razón el uso de Pokémon está prohibido dentro de las instalaciones. ¡Esto es la reserva protegida como Moana! Sí, es una zona de refugio para los Pokémon que han sido atacados por el Team School. Y también nos encargamos de algunas especies en peligro de extinción. Por ejemplo, la población de Córsola se ha reducido drásticamente en los últimos años por ser una prisa fácil de los Mariani. Dejadme que consulte su entrada en la Pokédex. ¡Uhú! Usar la Pokédex me recuerda mucho a cuando tenía vuestra edad. ¡Viaje mucho por canto! ¡Ah! Disculpad que me vaya por la tangente. Córsola. En Alola abundan los Mariani, su enemigo natural. Y por eso se le da muchas Córsola con ramas de coral más cortas de lo normal. Claro, se las comen. ¡Miteji siempre dice que la naturaleza también tiene su lado cruel! ¡Pero la Fundación Éter puede proteger a todos los Pokémon! Obviamente. Eso es imposible. Lo que intentamos es preservar el equilibrio natural. Aunque es difícil juzgar hasta qué punto sea aceptable la intervención humana. La Fundación Éter es una pasada. Aunque, me acabo de entender una cosa. ¿Por qué se ha instalado en un sitio como Lola? La verdad es que yo tampoco sé exactamente por qué tomó nuestra presidenta esa decisión. A menudo cuesta saber lo que tiene en su mente. Es una mujer inescrutable. Hablando de la presidenta, creo que ahora mismo se encuentra en la reserva. Si queréis, podéis ir a saludarla. Vamos a ver. ¿Dónde está la presa? ¿Por ahí no? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá no? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿No? ¿Por acá tampoco? Vamos a jugar contigo. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué mono! ¡Despedirme! ¡Adiós, Starkín! A ver... No, tengo una despresidenta. Mira un sudugudo por ahí. Aquí está el presidente. Mis adorados Pokémon. Yo os protegeré. Cuidaré de vosotros con un amor más intenso del que hayáis conocido jamás. Vaya. ¡Kai, Tilo! Bienvenidos al paraíso de Terla, la isla privada de la Fundación Ether. Me llamo Samina y soy la presidenta de la Fundación. Es un placer conoceros. En el mundo hay todo tipo de personas. Hay gente como vosotros que hace el recorrido insular para conocer mejor a los Pokémon. Pero también hay humanos horribles que los explotan por dinero y les hacen daño solamente para satisfacer sus propias razones egoístas. Y por esa razón he decidido ser yo la madre amorosa que colmará de afecto a esos pobres y desvalidos Pokémon. Acogeré en mi seno a cualquier Pokémon, aunque provenga de las regiones más lejanas a Lola. ¡Samina, eso es todo impresionante! ¡Y eso que es aún muy joven! ¡Ay, Tilo, re cura! Yo ya tengo más de 40 años. Ah, ya. ¿Cómo me toqué? ¿Cuántos años ha dicho que tiene? Un vestuario adecuado puede obrar maravillas. Es cuestión de saber elegir y está claro que necesitáis ayuda en ese aspecto. Vais muy vulgares. Un día de estos os escogeré unos modelitos para que podáis ser más elegantes. Esto, nos están sugiriendo que nos pongamos ropa como lo suya, ¿verdad? Esto solo le podría quedar bien a Lilia. No tenéis de qué preocuparos. Limitaos a hacer lo que os digo y todo irá bien. Si queréis ser felices de verdad, debéis hacer caso siempre a lo que os dicen los adultos. ¿Está claro? ¡Ineexpresivo! Este temblor parece que viene del sótano, ¿verdad? ¡Hala! ¡Ojeta de gusano! ¡Mira, si es... ¡Un bicho! ¡Una medugusa! ¡Calamardo! ¡Vamos a ver qué tripa se le ha roto a esto! ¿Acaso vienes de un mundo lejano? ¡Samina no se acerque! ¡Y el gorrón es un Pokémon! ¡Pobre criatura! ¡A ver! ¡Hola, guapo! ¿Quieres amor? ¡No! ¿Quieres amor del duro? ¡Es interrogación, interrogación, interrogación! ¡Con un aura que aumenta mucho su defensa! ¡Y saco no ibas! ¡Claro que sí! Pues que le va a hacer muchísimo. ¡A ver! ¿Te podré meter una demolición ahí? O sea, una demolición. Yo le voy a tomar. Un supersónico, tú guapo. ¡Sí! ¡Y te confundo! Y voy a cambiar el Pokémon, porque si no mi no ibas va a morir vilamente. Y vamos a sacar a Robbuff. Ya no le va a hacer ni el juego. Su carga que sea. No le va a hacer ni el juego. Porque Robbuff aguanta todo lo que le he hecho. Porque para algo es mío. Y es hermoso. ¿Ves cómo aguanta? Aguanta todo lo que le echen. Ah, te voy a tirar piedras. Seguro que te gustan. No falla ni una, el hijo de puta, ¿eh? En la confusión no... No le hace nada. Sufías. Vamos a darle... Un mordisquito. A ver si se me electrocuta. Y ahora te pegas. Lo hiciste bien, Robbuff. Lo hiciste bien. No ha pasado. Se aumenta la defensa especial, ¿eh? Espera. Por supuesto, aquí no puedo utilizar... Pokeballs. Porque está inhabilitado. Con lo cual no puedo capturar esta cosa. Así que, Torracat. Haz lo que tú sabes. Mata. ¿Ves? Torracat es muy efectivo. Lo sabía. Necesito ese Pokémon. He de recuperarlo a toda costa. Está bien, señorita Samina. ¿Qué forma de armar revuelo? Son criaturas procedentes de ultraespacio. El mundo al otro lado de los ultraumbrales. Los agujeros del cielo, para que vosotros me entendáis. Estos miembros de la unidad ultra, como vosotros, son nuestros invitados. Nos han brindado información muy valiosa acerca de los ultraentes. ¿Les gustaría presentarse? Nos encontramos de nuevo, participante del recorrido insular. Como su nombre indica, la unidad ultra existe con el propósito de investigar los ultraentes y los ultraumbrales. Al frente de la unidad se encuentra el Capitán Siro, y yo soy Miriam. ¿Ultraentes? Nuestro mundo está sumido en la profunda oscuridad, aunque no siempre ha sido así. Se cuenta que en la antigüedad estaba bañado en luz, igual que a Lola. No existe un ser con el poder de otorgar su luz a los demás, pero por desgracia hace ya mucho tiempo que, mucho en cólera, sienta desbocado desde entonces. Aunque se le conoce como Necrozma, nosotros le llamamos el Refulgente, como muestra de respeto. Habéis de saber que es cuestión de tiempo que Necrozma acuda a usurpar la luz de a Lola. Agradecemos su preocupación, pero no es necesaria. Mientras sigue en pie la Fundación Eter, a Lola y su luz estarán a salvo de Necrozma y de cuantos ultraentes vengan desde su mundo. No hay por qué inquietarse. Cira, estos chicos están realizando el recorrido insular, ¿no es cierto? Asegúrate de que llegan a la siguiente isla, hace el Fabio. Como usted mande, señora. Voy a comprobar que los preciosos Pokémon que estamos protegiendo están todos bien. Luego hablaré con Fabio para que me explique qué es lo que ha ocurrido en el sótano. Mucho motivo que el experimento de apertura de un ultraumbral no ha funcionado bien. De acuerdo, os acompañaré hasta el transporte que os llevará a Lola a Lola. ¡Bruja! Que te lo veo en la cara. ¡Bruja! Que eres más mala que el demonio. ¡Marvada! ¡Qué pasada! No os lo hemos visto en un tramplán, sino que además hemos conocido a visitantes de otro mundo. Tenemos que contar solo a la profesora de Pinfinella cuando volvamos a verla. Por favor, disculpad el sobresalto. A nosotros también nos ha pillado por sorpresa. Bien, me alegro de haberos conocido. Por favor, aceptad esta como recuerdo de vuestra visita. Son solo una malasada y un MT, pero espero que os venga bien. ¡Genial una malasada, Maxi! ¡Gracias! Son realmente exquisitas y si los comparte saben aún mejor. Así es. Las comidas saben mejor compartidas con amigos y familiares. Y para ti tengo esta MT que se llama Psíquico, Kai. Psíquico. ¡Pichico! Os deseo de todo corazón un recorrido insular lleno de aventuras maravillosas. ¡Muchas gracias, señorita Tira! ¿No? Pues ahí vamos. Embarco. ¡Uy! ¡El corazón todavía va a 100 por hora! Y el Ultra Amplar y los Ultraentes, todos los que se siente de verdad. El mundo es tan grande y no es el único que hay. También está el de la unidad Ultra. Y es que nos espera una nueva y se les aseguro que va a ser una pasada. ¡Ah! ¡Soy un motivo de la vida! Mejor aprovechamos para comer antes de llegar, ¿no? ¡Comer! ¡Sí! ¡Comer! 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 ¿Quieres un poco de mi malasada? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me aleza un poco de un tira! ¡Qué buena que estaba! ¡Oh! Calita feliz. Aísla feliz. ¡Welcome to Hula Hula! ¡Hula! ¡Hula! Mira, esto se parece a Joto. Se parece a Joto. Así todo muy japonesito, muy bonito. Muy limpito todo. Muy ordenadito. ¡Tierra a la vista! ¡Qué bien siente volver a pisar tierra firme! ¡Hula Hula es muy diferente al resto de Islas! ¿No te parece? Hay que reunirse con el profesor. Era en algo del parque de Malí o algo así, ¿no? ¿Por qué habrá querido quedar allí precisamente? Bueno, enseguida lo sobremos. ¡Uh! Ahora, Rotón, ¿qué quieres? Que hemos llegado a Hula Hula, una nueva Pokédex insular, capturar Pokémon, bla, 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 bla. Y nosotros vamos a dejar el capítulo por aquí. Que hemos ya tenido un poco de emoción con ese ultraente que nos ha salido de la manga. Bueno, de la manga no, del objeto ultraumbral. Así que nada, lo que os digo siempre, que espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscribiros, recomendar. Pasaos por el canal, que hay unas cuantas series bastante chulas. Recordad que cada sábado una nueva serie publicada en el canal al completo, ¿vale? Ahora estas semanas con Pokémon ultraluna, que se está haciendo un poquito largo, y lo estoy grabando en el momento, pues va a haber un poco de delay entre eso. Pero bueno, no pasa nada. Somos felices porque a vosotros os gusta el juego, a mí me gusta el juego y todos somos felices porque tenemos serie para ver. Así que nada, lo he dicho, que espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, pues like. Y nos vemos en el siguiente capítulo que tenéis a continuación. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!